En la historia de hoy, este conductor de tren aprendiz rescata a un perrito de las vías en medio de una lección. Les comento, desde enero Stephen Huck de 32 años solo aprendía a conducir trenes, sin embargo, hace poco se encontró con una situación inusualmente adorable. Mientras conducía el servicio Souther, un cachorrito corriendo junto al tren, a pesar de ser nuevo en esa profesión y de no saber qué hacer en una situación así, Stephen se las arregló para detenerse con seguridad y asegurarse de que el cachorro estaba fuera de peligro. Afortunadamente, Stephen y su instructor Kevin Timis estaban bien preparados cuando empezó el entrenamiento. Stephen sabía exactamente cómo proceder. Stephen dijo lo siguiente, Creo que debido a que hablas de eso tantas veces, el procedimiento simplemente se activa y sabes que necesitas detener el tren, respirar profundamente y pensar lógicamente en lo siguiente que debes hacer. Por supuesto, eso fue contactar al comunicador para obtener permiso y autorización para hacer cualquier cosa antes de salir e intentar recuperar al cachorro. Con mucho cuidado, ellos consiguieron levantar al perrito y sacarlo ileso del peligro. Lo llevaron con ellos a una estación cercana, dándole de comer un rico jamón mientras buscaban a alguna persona que pudiera haberlo estado buscando. Cuando Stephen y el cachorrito estuvieron a salvo en el andén, se fotografió amablemente con su compañero de cuatro patas. El conductor describió cómo ocurrió el incidente aproximadamente a las 7.50 de la mañana, cuando estaba a punto de salir de la estación de South Bermondsey. Stephen actuó con rapidez y detuvo al tren. Kevin se mostró complacido con sus acciones, elogiándolo por realizar la maniobra con pericia. Por su parte, Kevin agregó lo siguiente, Stephen me alertó de que había visto un cachorro corriendo al lado del frente del tren e inmediatamente lo puso en el procedimiento de frenado correcto para detener el tren. Fue realmente bueno ver a Stephen hacer esos procedimientos correctamente y estoy muy orgulloso de él. Cuéntame tú qué crees, qué piensas acerca de esta historia. Te leo en los comentarios. Por favor, suscríbete, da like, comparte si te gustó esta historia. Y ya sabes, si quieres más historias como esta, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima. ¡Gracias!